Más, podría más poder reunirnos y juntos mirar verdades en la Palabra de Dios que es diferente cuando podemos nada más leer nosotros de una manera individual cuando nos juntamos y la expectativa en la Palabra de Dios está presente es una, es la fe siempre trae a Dios en la escena, es un tiempo especial por eso yo tengo mucha expectativa, una gran expectativa cada vez que nos reunimos porque la fe de los hijos de Dios siempre trae a Dios a la escena es nuestra gran necesidad y que mejor que aprovecharlo en reuniones así que Dios los bendiga grandemente a todos los hermanos aquí presentes y también a todos los hermanos en la transmisión vamos a pasar un gran tiempo alrededor de la Palabra de Dios, el poder ilimitado, dado por Dios para nuestra alma poder de transformación como el profeta nos dijo, ¿no? una noche oscura trae la cota del rocío a la tierra del cielo lo trae se da cuenta que cuando el sol pega en ella lo va a regresar al lugar de donde vino eso hace la Palabra de Dios cada vez que empiece a brillar sobre nosotros empezamos a ser jalados a las cosas de arriba y es que de verdad es un gran tiempo que Dios los bendiga vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Hechos en el libro de Hechos el capítulo 5 bueno vamos a entrar a un tema tan poderoso tan poderoso y es impresionante como Dios podría venir y abrir esas cosas a nuestro corazón el resultado para cada persona que se confronta con la Palabra de Dios de la manera real será poderoso y es que vamos a a leer Hechos capítulo 5 vamos a leer el versículo 27 vamos a leer el versículo versículo 27 bueno ellos acaban de ser sacados de la cárcel ahora están otra vez siendo traídos ante las autoridades religiosas esa es la iglesia a la cual Dios nos dice en su mensaje que quiere regresarnos ¿no? ¿qué podemos decirle? tal vez lo vamos a pensar Rebeca dijo ya yo quiero ir allí ese es un real carácter entonces ellos son traídos y dice el versículo 27 cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen oyendo esto se enfurecían querían matarlos vamos a orar un momento amado Señor Jesucristo queremos agradecerte por tu gran bondad Señor por el poder y la gloria de tu palabra que cada día Señor puede nuestros ojos ser librados de esa ceguera poderosa Señor de la odisea te damos gracias infinitamente por proveernos el colirio Señor para esa gran liberación de ceguera hacia tu palabra entonces Señor al ser libres estar siendo liberados de ellos nuestros ojos pueden empezar a mirar tu palabra como lo que realmente es y mientras eso va avanzando que realidad gloriosa irá creciendo irá tomando lugar en la vida de cada creyente Señor pues nos alegramos infinitamente porque definitivamente al venir al mundo de tu palabra no hay ninguna razón para no disfrutarlo para no estar felices alegres agradecidos definitivamente llenos Señor de todo gozo de toda alegría por cuanto Señor tenemos la posibilidad tan sublime que todo cambie de un cuerpo de muerte de una vida de sin sabores de tinieblas del tiempo todo eso Señor hacia un mundo eterno y todo por la vía de tu palabra por lo tanto Señor con esa gran expectativa vamos a tomar nuestro tiempo junto con nuestros hermanos Señor Amén Dios los bendiga Gloria a Dios entonces vamos estamos viendo estas escrituras este desafío que el ángel hizo allá toma el lebrito y cómelo bueno creo que un día no hubo transmisión o algo bueno vamos a tratar de que sea la parte sesenta y setenta y cuatro no parte setenta y cuatro entonces y están impresionantes las cosas que están colocadas aquí en la palabra de Dios para ello vamos a ir rápidamente a leer esta edad de Pérgamo en el libro de las siete edades de la iglesia decía el profeta después de leer primera de Samuel 321 en el párrafo 23 decía esto esto muestra perfectamente a primera de Juan 5 7 que el espíritu y la palabra son Jesús reveló al padre la palabra reveló al padre Jesús era la palabra viviente gloria a Dios hoy día él todavía es la palabra viviente cuando Jesús estuvo en la tierra él dijo no creéis que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras en Juan 14 10 decía eso entonces dice el párrafo 24 aquí está mostrando claramente que la manifestación perfecta de Dios en el hijo fue por medio del espíritu morando en él manifestándose en palabra y en obras eso es exactamente lo que hemos estado enseñando todo el tiempo entonces cuando la novia el creyente o sea usted regresa a ser una novia de la palabra ella observe ella producirá las mismas obras que produjo Jesús ¿no? ¿cómo pudiéramos confrontarnos con esta verdad ¿no? y prestarle atención o desinteresarnos porque es una unción que está en cada ser humano que cuando se nos habla de la fe pero que tenga que ver con otros uy si lo aceptamos decimos que lo creemos pero cuando la palabra de Dios viene a nosotros simplemente como que nos hacemos de lado como que decimos sí, sí, sí está bien está bien pero no le prestamos atención como debe ser y es ahí donde debemos ser sinceros sinceros porque nos damos cuenta que mientras nosotros estemos envueltos bajo una unción errada bajo una unción donde nos llegamos a la realidad siempre tenemos una tendencia y esa tendencia es oír la palabra de Dios pero no que se dirige directamente a nosotros si no solamente estamos mirando la palabra de Dios desde el punto de vista de la esfera y la actitud de un humano normal y el humano normal siempre presta atención a las cosas que según sus sentidos le conviene nada más aquellas cosas que no le conviene se hace el que no escucha el que no entendió el disimulado bueno sí pero cuando es algo que según sus sentidos le dicen porque los sentidos en realidad nunca nos dicen la verdad pero según ha sido entrenado para reconocer las cosas no como debe ser pero si por sus sentidos entiende que es algo que le beneficia presta una atención máxima cuando no le conviene el ser humano puede usted hablarle a dos metros y el dice que no entendí lo que dijiste lo escuché pero cuando le conviene a 10, 20 metros se lo escuchó todo esa es una tendencia esa es una cosa que está en cada ser humano mientras él está atrapado todavía de la condición humana él es así y usted no puede escapar usted tal vez no se estudia estudiese usted va a ver que es como una válvula a que automáticamente cuando es algo que sus sentidos no lo aprueban como que automáticamente se cierra como que uno se cierra y no quiere oírlo si es algo que no le conviene aparentemente o no quiere entenderlo no quiere prestarle atención pero cuando es algo que aparentemente le guste o sea así sonó despacio o si tal vez escuchó bien corre rápidamente a informarse o si no que dijiste por favor repítelo el otro ya no entendí nada pero no le pide que lo repita porque si escuchó si no que ya es el que no y no le pide que no repita porque sabe que eso no quiere oír ahora esas son las cosas que están en el ser humano de esa manera sucede pero esas cosas se establecen cuando el creyente empieza a entrar en una unción fuera de esta realidad fuera de este entendimiento de lo que la palabra de Dios es en tiempo presente cuando el creyente se sale de esas cosas toma lugar en él esas cosas voy a leer aquí segunda de Samuel capítulo 12 mientras también mantenía su comunión con la palabra de Dios se da cuenta oh cuánto amó tu ley la palabra de Dios para él era lo máximo cuando Adán no había caído él tenía compañerismo todos los días con Dios pero cuando él cayó ya estoy vestido me hizo castillera que importa si Dios viene o no viene ya no había interés toda su capacidad de discernir lo bueno y lo malo se perdió por eso que nosotros necesitamos la palabra de Dios en esa esfera como discernidor entonces porque eso es lo único que va a discernir las cosas malas que no nos convienen a nosotros y lo bueno que nos conviene sin la palabra de Dios una persona nunca va a poder reconocer lo bueno y lo malo para su vida entonces cuando David falló él entró en otra condición cuando una persona no está correcto con Dios él lee diferente que al otro que es sincero con Dios y su palabra si él es sincero con Dios es sincero con el pueblo de Dios es sincero con el resto de la gente él lee de una manera diferente pero cuando él tiene algo escondido no es sincero él lee diferente él puede tener el deseo y sacar grandes recursos pero no va a sacar nada por la falta de sinceridad de la persona en su corazón porque Dios dijo que allá en la Nueva Jerusalén no entrará nada inmundo nada esto y esto y enumeró toda la cosa que no entrará pero la Nueva Jerusalén simplemente es el mundo de la Palabra de Dios porque el mundo de la eternidad consiste de la Palabra de Dios y el mundo de la Nueva Jerusalén es el mundo de la verdad es el mundo de la Palabra de Dios entonces lo que es allá simplemente es aquí así de sencillo entonces cuando nosotros queremos nosotros sacar resultados tenemos que saber cómo ir a la Palabra de Dios como dijimos usted tiene que entender que necesita entrenamiento necesita instrucción para ser usted un administrador real verdadero sincero de la propia vida suya porque usted va a responder por ello Dios no va a venir y le va a preguntar a su mamá por usted a su tío ni a su predicador por si acaso ni al mensajero por usted Dios hizo una obra pero es responsabilidad suya administrarlo su vida en la dirección correcta en la dirección del mensaje del mensajero que Dios envió o en la dirección opuesta en la dirección de la Palabra de Dios en dirección de fe de virtud o en otra dirección pero usted necesita ser un verdadero administrador nosotros tenemos que lavarnos del pensamiento nada más de que nosotros no podemos cambiar nuestra vida de que lo único que cambiaría muchos dicen es el dinero se da cuenta que quien te tiene dinero y pues no cambian su vida más bien la pierden la pervierten ese dinero la vida suya la tiene que cambiar usted con los recursos que Dios provee por eso Pablo dijo estas cosas ve a su iglesia en Romanos 12 y es aquí donde el efecto viene cuando nosotros sabemos dirigirnos a la Palabra de Dios porque en esta edad de Pérgamo dice el profeta Dios nos empieza a mostrar lo que la Palabra de Dios es y cuando usted usted nunca tendrá la actitud correcta a ninguna persona si usted no sabe quien es esa persona si pasara tal vez el presidente de su país y tocara su puerta y si usted no lo conoce no sabe nada de él no lo conoce y tal vez está todo ocupado sabe que el Señor le diría no me moleste ahora estoy ocupado o si no que quiere todo indiferente pero si usted entendiera y supiera quien es él su actitud cambia la actitud cambia de acuerdo a lo que usted sabe la actitud está dependiente del entendimiento ¿se cuenta? entonces nuestra actitud hacia la Palabra de Dios nunca será la correcta y no sacaremos nada y es triste cada día que pasa desaprovechamos la oportunidad de poder tener más resultados en nosotros si nosotros no entendemos lo que la Palabra de Dios es y eso es nuestra gran necesidad la necesidad suya la necesidad mía es llegar a una realidad de lo que la Palabra de Dios es borrosamente el que menos lo tiene si la Palabra es Cristo la Palabra es Dios la Palabra borrosamente digo ¿por qué? porque lo dice pero ve usted la actitud no cambia aún como debe ser porque cuando si realmente yo examino ¿cómo nosotros podemos convencernos? ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si realmente lo que yo digo ya borrosamente de la Palabra de Dios la Palabra de Dios es Dios la Palabra de Dios es Jesucristo ¿cómo yo sé? si lo que yo pienso que creo y entiendo lo creo ¿cómo lo sé? sencillamente examínese ¿cuál sería la actitud suya que usted se encontrara al del Presidente de la República y le dijera ven vamos a caminar conmigo ¿no? voy a venir mañana a buscarte a tu casa para irnos a un pequeño viaje tal vez de unas 5 horas voy a ir con mi guarda de espaldas voy a ir a buscarse para caminar contigo ¿cuál sería su actitud si usted supiera que el Presidente de la República viene a buscarlo a usted? usted examínelo y eso es personal ¿cuál sería mi actitud? uy mañana viene ¿cómo usted se pondría? ¿no? ¿por qué? ¿por qué usted se pondría? porque es una persona simple, sencilla no tiene cuatro ojos ni nada ¿ve? ni tres manos solamente que usted entiende que es una persona con autoridad es una persona que tiene poder que está gobernando una nación que es importante y ese entendimiento que usted sabe despierta y activa dentro de usted una actitud la actitud es aquello que marca la diferencia pero si si también le dijeran mira tienes que escoger va a venir el Presidente a buscarte porque quiere caminar contigo hablar unas cosas y de repente quiere ayudarte o darte un trabajo o tantas cosas otra vez va a venir a buscarte el hermano va a venir a buscarte Cristian también te va a venir a buscarte para que vaya un rato con él a leer la Biblia ¿cuál produciría mayor expectativa dentro de usted? eso tiene que examinarlo usted ¿sí? dentro de usted estoy diciendo esta cosa para que usted examine ¿cuál sería su actitud? ah, viene a creer que espere si quiere ¿se da cuenta? ¿ve? ¿cómo sería? uno no tiene que fingir uno tiene que ser sincero para examinar si realmente si nosotros estamos creyendo la palabra de Dios debemos examinar nuestra actitud ¿ve? es así lo mismo entonces ¿cómo que produce esa realidad que me sucediera de encontrarme con el Presidente o bueno una persona importante ¿no? cuando yo voy a leer la palabra de Dios cuando me encuentro con sus verdades voy a ver lo pongo en la balanza ¿cuál produce? más admiración más palpitar en mi corazón más emoción más expectativa tanto tiene el efecto cuando usted entiende su actitud tiene tan tremenda que incluso ese día tal vez ¿no? plancha cinco veces su camisa y lo que sea ¿no? depende de aquello que usted entienda que le necesita para ese día especial entonces es ahí donde nosotros debemos ir examinando cómo es nuestra actitud cómo es cómo palpita nuestro corazón cuando nos encontramos nos confrontamos con la verdad de la palabra de Dios o con una persona importante o con alguien pues que usted tiene gran respeto ¿no? porque si nosotros no nos examinamos nos dijo Pablo examinamos vosotros mismos porque ¿quién conoce al hombre? solo el espíritu que está en el hombre y Dios pero Dios no va a intervenir contra su voluntad entonces es usted el que tiene que empezar a investigar ¿cuál es mi actitud? piénselo este joven que estaba sentenciado a pena de muerte el gobernador de la ciudad fue porque su mamá le lloró dijo está bien voy a ver a tu hijo a ver ¿qué me dice? el señor le dijo usted es el único que puede firmar según las leyes el único que puede firmar su perdón no hay nadie más que no pueda ayudar por favor si quiere dele cadena perpetua pero no lo mate entonces el gobernador dijo está bien voy a hablar con el muchacho cuando él fue como el muchacho nunca había conocido al gobernador no sabía quién era dijo muchacho quiero hablar contigo sabes que no me moleste claro y le empezó a gritar cosas malas pero quiero hablar contigo muchacho y que vayas que guardia vota ese loco de aquí no sé cuánto pero muchacho mira tu mamá que nada y insistió y lo votó y lo votó está bien me voy y todos estaban sorprendidos porque esa actitud él estaba acostumbrado a tenerlo con cualquiera pero esta vez era con alguien diferente cuando se fue y preguntó después al guardia voy guardia ven y ese loco ¿quién era? le dice bueno dice ese loco era el gobernador el único que puede firmar tu perdón y vino a hacerlo y empezó a llorar y a golpearse ¿qué hice? ¿por qué no me dijeron? ¿se da cuenta? nuestra mala actitud su mala actitud con el gobernador lo llevó a su muerte su mala actitud el otro que firmó Abraham Lincoln su perdón su mala actitud ¿no? de llamar a su amigo mentiroso el amigo con tanto esfuerzo corrió y todo hasta consiguió la firma de Abraham Lincoln fue y lo votó lo llevó a la muerte ¿por qué? porque no tenía entendimiento de eso correctamente pensaba me estás engañando te estás burlando el otro dijo es un hombre común no vale nada fuera de mi celda entonces si hay algo que debemos examinar es nuestra actitud con la palabra de Dios porque borrosamente uno dice sí la palabra es Cristo la palabra es Dios la palabra es esto sí está bien amén amén pero yo tengo que confrontarme con esa realidad si ya lo creo ¿por qué? porque la fe no va a venir solamente por un entendimiento así borroso sino que usted tiene que trabajar quedarse tanto dijo el profeta en la palabra de Dios bajo ese sol de justicia hasta que la incredulidad se va con respecto a lo que yo sé que es la palabra de Dios porque el poder transformador no se activa hasta que mi actitud no sea correcta muchos tocaron a Jesús pero la que lo tocó con la actitud correcta sacó virtud los demás no cuando él preguntó ¿qué me ha tocado? le dijeron ¿qué me ha tocado? si todo el mundo pero no con la actitud correcta entonces cuando la persona empieza a tocar la palabra de Dios con la actitud correcta se acabó pero para eso se requiere ser sincero con Dios ser sincero con su propia alma ser sincero con el resto del pueblo sinceridad yo jamás voy a decir que creo lo que no creo yo jamás voy a estar hablando predicando aquello que a mí no impacta mi corazón que yo no creo estaríamos nada más hablando cosas hipócritas y definitivamente me hago daño yo y todo al que hoy hiere algo de lo que yo no estoy seguro algo de lo que yo tengo duda ¿cómo voy a estar predicando eso? ¿cómo voy a estar hablando esas cosas? ¿se da cuenta? entonces cuando uno va a entrar a la palabra de Dios primero tiene que ser sincero y estar seguro de lo que ve de lo que va a hablar de lo que va a compartir porque el mundo de Dios es el mundo de la verdad el mundo de la sinceridad ¿no? entonces nos encontramos aquí que la persona una vez que no es sincero que no está correcto observe David el que escribió el dulce cantor de Israel cuando él hablaba de la palabra de Dios podemos leer sus salmos que maravillas más dulce que la miel más codiciable que el oro que la plata pero cuando él está escuchando aquí al mismo profeta el mismo hombre que sabe que es profeta dice aquí 2 Samuel capítulo 12 Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola cordarita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija observe esta escritura que está hablando David de Natán está hablando de David y de lo que ha hecho con Urias de Teo pero David está oyendo la palabra de Dios completamente seguro que no es porque no se habla de él cuando Dios lo visita a usted cuando la palabra se encuentra con usted simplemente es para usted como estaba como estaba una historia de un hombre que bueno él tuvo su matrimonio pero luego pues con algunos malos amigos empezó a hacer cosas y bueno trataba de que su esposa no se entere pero entró en negocios ilícitos y en tanta cosa ¿no? y hasta que un día su esposa se da cuenta empezó a llorar y bueno y el punto era que él amaba a su esposa ¿no? no sabía ni cómo solucionar eso ¿sabes qué le dice? vamos vamos afuera a comer vamos a pasear vamos a tal lugar ¿no? estaba un poco no sabía cómo explicarlo cómo hacer supuestamente que ella entienda su condición en la que se encontraba este hombre y por qué pues justificarse ¿no? por qué está metido en este negocio por qué está esto por qué lo otro pero ella no quería escuchar eso bueno se calmó un poco y dijo está bien vamos a tal sitio y estaban viajando cuando en eso un congestionamiento de tráfico bastante grande y de pronto ella mira pues multitud de gente ahí y la mujer dice oye mira es una reunión de Billy Graham en esos días del profeta cuando Billy Graham todavía estaba ahí en ese tiempo predicando entonces vamos le dice y como él sabía que estaba en falta y en realidad quería no quería un poco condenarla a la esposa ya está bien está bien vamos dice vamos yo te acompaño vamos ¿no? porque él en realidad no quería saber nada del evangelio pero por cuanto estaba en falta está bien vamos y se sentaron y ella contenta y ya se le pasó la cólera bueno gracias a Dios ya está bien no importa soporto esto con tal es que a ella le pase ¿no? se calme un poco ¿sí? ¿cuándo en eso dice que Billy Graham ha estado predicando ¿no? y y él empezó a escuchar y de pronto pensaba pero no podía ser porque el sermón aparentemente estaba hablando nada más de él y ¿qué me está diciendo? decía que hay un hombre que siempre pues nada más ha dado su vida a buscar las cosas de esta tierra tomó Billy Graham la escritura ¿no? de que vale que el hombre gane el mundo pierda su alma empezó a hablar de eso y eso era nada más él sabía que era él eso su mal mataba perdida y nada más por ganar todas las riquezas por eso nada más había se había metido en todas esas cosas en todos esos negocios malos pero de pronto cuando dice empezó a llamar que pasen ¿no? y y dijo bueno ese hombre aquí tal vez es su última oportunidad porque él puede salir de esta tierra dijo así nada más como se da cuenta como Caifás también dice el Espíritu Santo vino y profetizó verdades ni Caifás ni entendió tal vez Billy Graham ni entendió lo que estaba hablando cuando él entendió ¿qué? que habla de mí y luego dice que es mi última oportunidad y que puedo salir de esta tierra no bueno entendió o no ¿será que me quieren matar o algo? dice fue tan confundido dice que dijo vamos vamos y la esposa pensó que ella se aburrió y ella también comprensiva que no le gusta el evangelio está bien vamos y quiere salir no, no, no y si vamos adelante porque estaba tan asustado ¿no? luego dice eso empezó a impactar tanto que su vida cambió y bueno y empezó a testificar dice en un lugar un día que nos lo invitaron a decir que le sucedió esas cosas porque él en realidad solamente por acompañar a su esposa porque él iba a tener un trato en otro lugar una reunión entonces él dice yo me iba a ese lugar pero bueno por esto de mi esposa me detuve y perdí esa reunión pero bueno dice también ya me liberé mi vida y en eso después que termina de dar su testimonio entonces le llama se acerca una señora y le dice ¿sabes qué? quiero hablarte algo yo te escuché testificar yo quiero hablarte algo en esa reunión yo estaba ahí en donde tú ibas a ir y ahí el FBI mandó documentos que avisaban que ese día iban a venir un grupo de gente y te iban a matar estaba sentenciado de la muerte era tu último día que si llegabas ahí ahí terminaba todo o sea que era verdad que era su última oportunidad ¿no? esta persona por cuanto todo cuadraba con lo que estaba haciendo ¿no? cuando todo cuadraba con lo que estaba haciendo lo aceptó aceptó como que su última oportunidad y si había sido pues su última oportunidad ¿sí? y si había sido su última oportunidad entonces ¿qué es? cada vez hermanos que nosotros vamos a prestar atención a la palabra de Dios tenemos que entender tenemos que liberarnos no solo voy a leer como los demás libros yo voy a leerlo para información si quiero lo tomo si no no como dijo Pablo examina lo bueno reten lo bueno y lo demás déjalo que pase pero la Biblia es diferente cuando yo voy a leer la Biblia yo tengo que entender que tengo que prepararme y tengo que decir que me va a hablar a mí yo no voy a ir a oír para otros me va a hablar a mí si no voy con esa actitud no puedo sacar nada porque Dios nunca va a venir a contarnos la historia de Dios no es chismoso hoy te cuento la historia de fulano te cuento lo del otro y así nosotros oímos por eso no sacamos nada esto le cae a fulano esto le cae de ahí para toditos pero para nosotros nada ¿se da cuenta? Dios nos viene a informarnos la vida de los demás Dios viene a informarnos nuestra condición es aquella realidad donde nosotros debemos trabajar y es aquí donde el profeta viene y está hablando a David le está hablando de él ¿no? entonces dice el verso 3 el hombre pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso durmiendo en su seno la tenía como una hija solamente y se era Betzabé entonces vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces cuando David está escuchando esto de esta injusticia que se ha hecho entre estos dos hombres es una injusticia tremenda que ha habido dice la Biblia entonces se incendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre ¿se da cuenta? por eso nosotros 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 queremos reunirnos y queremos trabajar con ese entendimiento usted y yo necesitamos instrucción instrucción para saber lo que la palabra de Dios es y solo de esa manera nuestra actitud será la correcta y si nuestra actitud ante la palabra de Dios no es la correcta no podemos ser jamás buenos administradores de nuestra propia vida nuestra propia vida será todos los días un mundo de cosas cerradas pero ¿quién es el culpable de que en nuestra vida esté eso? nosotros malos administradores ¿qué pasa cuando alguien que no sabe conducir un vehículo cuando de pronto usted lo presta llega chocado sin foco llega esto que malo es este carro se va la chocando no es el carro malo es el conductor ¿si? y así es con cualquier cosa alguien puede decir mira este arroz no vale se quema que raro esta olla yo le echo sal y sale sin sal como que se desapareciera ahí que raro le echo un poco nomás y no sé se volvió salado y uno puede justificarse una de las cosas es la mala actitud los resultados malos como consecuencia de administrar nosotros mal nuestra vida pero Satanás tiene la solución para eso Satanás nos ofrece la solución si te sale mal fácil solución dice ¿cuál es la solución? una gran enfermedad una enfermedad que de verdad tenemos que entrar en tratamiento hasta curarnos y que no nos quede nada de eso y esa enfermedad se llama justificarse uno mismo de justificarse por todo lo errado la justificación de lo errado ¿no? gente reconoce otro tipo de enfermedades pero no reconoce las enfermedades del alma las enfermedades que le impiden tener una vida cristiana correcta cualquier cosa errada que nos sale rápidamente el diablo viene y nos dice fulano es culpable sí, sí, fulano mira la moto se chocó no es que el poste es culpable sí, ese poste es culpable la piedra de ella es culpable y todo es culpable es una enfermedad que la persona sufre que cualquier cosa errada ya tiene su justificación somos nosotros gente que fabrica justificación somos una fábrica de justificación si así como nosotros fabricamos justificación si así nosotros administráramos bajo la guianza de Dios nuestra vida ¿cómo sería? entonces es una cosa tan tremenda que debemos nosotros entender queremos usted tiene que entrar en desesperación usted necesita administrar su propia vida la vida suya es el resultado de usted que usted la administró así hemos visto hemos visto tal vez empresas o negocios cuando cuando tal vez el dueño empezó a dejarse llevar por malos amigos o algunos vicios o algo todo eso se arruina entonces es que el negocio está mal no él que administra él que administra entonces la vida suya simplemente es el resultado de la administración suya porque usted lo puede administrar pegándose y no soltándose del gran poder de la gran fuente de poder y de recursos ilimitados que es Jesucristo y su palabra puede administrarlo en ese mundo y Jesús dijo pues pedir lo que quieras y será hecho si permaneces mi palabra y mi palabra en ti pero puede administrarlo como cualquier otro lo administra la vida suya es el resultado de la administración suya y cuando usted entiende eso empezará a decir Dios hazme un mejor administrador de mi vida a donde yo la quiero llevar donde la quiero llevar tiene que ser claro la manera en la que yo lo estoy conduciendo a donde lo quiero llevar usted empieza a conducir y empieza a mirar la flecha dice salomía y usted dice no yo me estoy yendo allá a Mata Pablo pero la flecha dice eso si pero yo por fe me estoy yendo a Mata Pablo esa es la religión hermano tu vida enterrada pero por fe me voy en el rapto entonces entonces la persona conscientemente se quiere engañar entonces usted tiene que examinar la forma en la que yo administro mi vida mi día a día a donde la estoy llevando mi vida la estoy llevando a unidad con Dios o la estoy llevando fuera de eso usted está llevando a su vida en una dirección es usted quien la lleva que reciba la receta del diablo para aliviar su conciencia nada más como drogarla nada más lo cual es la justificación de sus errores la justificación de todas las cosas erradas entonces usted se acerca a alguien y dice oye tu carro está mal no 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 está todo bien solo que ahora no más algo algo no más no funciona pero después el carro está pero ya no ya entonces porque está mal ah no es que debe ser de repente mucho calor tal vez eso o tal vez mucho frío y uno nunca quiere aceptar las cosas que tengan que ver con nosotros como debe ser y nosotros nos damos cuenta aquí es tan tremendo que cuando David escuchó si nosotros si nosotros escuchamos la vida que nosotros vivimos si lo viviera otro que le diríamos si todo lo que usted sabe de usted lo supiera de otro como sería su actitud porque David piensa de mí nadie lo sabe pero el profeta empieza a mostrarlo mira la vida terrible de esta persona como que que terrible hay que acabar con él porque él pensaba que su vida la tiene secreto nadie lo sabe pero le están revelando su propia vida y se llena de ira contra su propia vida y no lo sabe entonces usted debe ser sincero si lo que usted sabe de usted toda la cosa que usted sabe de usted si las mismas cosas usted supiera que otro es que haría cual sería su actitud se da cuenta con razón dijo Jesús somos rápidos para mirar la paja pero la viga se nos escapa entonces cuando David dice se llenó de ira se encendió de furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová oh que hombre vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia tal vez Natán se quedó ahí David paseándose y tal vez lo dejó una media hora y que David como puede ser en mi reino todavía tal vez siguió hablando yo siendo el rey todavía alguien haciendo eso tal vez si no eso no sé esto no va a quedar así tal vez siguió ay pero ahora a ver lo que voy a hacer a ver lo que voy a hacer bueno una vez que se calma un poco ¿sabes quién es ese hombre? dime quién es rápidamente ahora mismo tú eres ese hombre es la palabra de Dios es discernidor de nosotros mismos pero queremos que disierna a otros ¿se da cuenta? cuando la palabra dice la palabra Dios viva es que disierne automáticamente sí yo estoy discerniendo fulano fulano es así porque algo me hace sentir no me cae bien fulano hay un sentir raro es raro me parece raro esa persona me parece raro esa persona ¿cómo son? pues hermano ¿cómo avanzar? así no funcionan las cosas el sentir raro y la cosa rara y mala que nos parece debe ser de nosotros mismos cuando a David le mostraron lo que él es oye que odio a ese hombre porque no sabía que era él pensaba que lo que yo soy si él había hecho lo mismo ¿por qué se llena de ira? porque uno piensa yo tengo derecho a hacer lo que hago pero otro no entonces como cristianos usted hermanos debe entender el mundo del mundo del Espíritu Santo es ese una instrucción para que usted sea un buen mayordomo un administrador de la vida suya y la vida suya usted ¿a dónde la va a llevar? ¿a dónde la va a conducir usted su vida? ¿qué visión tiene de la vida suya? ¿cómo la quiere administrar? para Dios para el diablo para la verdad para la mentira y eso se trabaja si usted trabaja evitando crecer en la palabra de Dios crecer en todas las cosas positivas simplemente no vaya a esperar un día tener un buen encuentro por Dios con Dios porque aquellas cosas que usted hace usted debe examinar ¿a dónde la estoy llevando mi vida? cuando alguien está conduciendo un vehículo le dicen ¿dónde vas? no yo si le encontraran tal vez ya yendo yendo por allá por Machal ¿a dónde vas? ah no yo me estoy yendo allá a Piura a Lima me estoy yendo ¿no? entonces cuando nosotros estamos teniendo acciones que no están mostrando nuestra actitud correcta con la palabra de Dios y eso usted lo sabe no debo engañarme ¿sí? yo estoy yéndome a Lima solo que nada más por acá estoy dando una vuelta por Guayquillas después de una hora estoy dando una vuelta por Machal después de una hora estoy dando una vuelta por Milagro después estoy dando una vuelta por Guayaquil ah pero estoy yendo a Lima no significa que no estoy yendo a Lima estoy yendo a Lima al otro día sí por Quito pero estoy yendo a Lima por si acaso el único quien engaña a esa persona es a él mismo porque todos los demás saben que no es así entonces el que se justifica la justificación solo a él le entra a los demás para nada por eso que la justifica piensa ya me las engañé ya no ya les expliqué ya toditos se entendieron nadie entiende una justificación porque no estamos diseñados para eso que no le contradijeron que le dejaron y tal vez le dicen si, si a Lima te estás viendo después se ríen el otro dice uy como me creen que tremendo creyeron si más allá me preguntan también los voy a hacer creer nada más él se está engañando cuando entra alguien en el mundo de la justificación es un engañador a sí mismo nada más pero a nadie más a los demás se dan cuenta entonces la vida que nosotros vivimos usted debe examinarlo si a quien está engañando no engaña a Dios no engaña a los demás no tiene que aparentar al único por ese profético la gente va a irse al lago de juego por estafarse a sí mismo por estafar su propia alma cuando tiene la posibilidad de llevarlo a una realidad gloriosa entonces la vida que usted viva pues hermano usted puede justificarse y echarle la culpa a cualquiera pero usted es el artífice de su propia vida en lo natural hoy viene alguien y entra a su casa ¿y por qué hay basura? ah sí porque el gobierno está mal porque la política está mal por eso mi casa mi cuarto mi sala está llena de basura o si no es que la escoba no barre esa basura esa basura no se quiere ir por más que yo quiero que se vaya no se va yo sí lo barro siempre pero ahí está se vuelve ¿cuántas cosas usted puede justificarse el otro que le escucha sí no qué tremenda cosa no y se va a reírse porque sabe que no es así todos tienen les funciona por leyes no quieres la basura simplemente me deshago y no puede culpar a otro es que el vecino es que el de allá es que el de acá no entonces la vida que usted vive usted es el artífice de eso esa es su obra así usted está trabajando el resultado es el trabajo suyo que hay que hay ayudantes que le van a ayudar sí como predicadores como dones como dice el profeta dones que son conductores por los cuales el poder de Dios se proyecta para ayudarlo pero las cosas dependen de usted si la toma o no la toma y es ahí donde miramos por eso David dijo ve ese hombre no tiene misericordia te dijo tú eres aquel hombre tú eres aquel hombre oh que yo que es un punto un problema que la persona no lee la palabra de Dios de la manera correcta entonces nosotros como cristianos usted tiene que entender ya sé cómo lo va a administrar hoy oye voy a ir y la palabra de Dios es viva y eficaz cuando dice es viva y eficaz es viva y eficaz para mí pero la queremos hacer viva y eficaz para otros y así no funciona porque Dios no trata con mediadores yo soy el mediador a través de mí Dios está disirneando a fulano no la palabra de Dios le disirne directo a usted si va a discernir al otro lo hará directo a él y a él y a él porque esa es la gran señal la señal de discernimiento es la señal final estuvo manifestada en un solo hombre tal como en los días de Sodoma ¿se da cuenta? pero después será la manifestación de ahí en un cuerpo solamente solamente que siendo que la manifestación es en todo el cuerpo ya no es el mover de un hombre entonces de una manera individual es de una manera personal y es aquí donde nosotros leemos estas cosas párrafo 25 que estábamos leyendo de la edad de Pérgamo la novia cuando la novia regrese a ser la novia de la palabra ella producirá las mismas obras que produjo Jesús la palabra es Dios el Espíritu es Dios todos son unos no podemos obrar uno aparte del otro si uno verdaderamente tiene el Espíritu de Dios tendrá también la palabra de Dios así es como fue con los profetas tenían el Espíritu de Dios morando en sus vidas y la palabra vino a ellos así como fue con Jesús en él estaba el Espíritu sin medida y la palabra vino a él Jesús comenzó a hacer y enseñar dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el Espíritu Santo ¿a dónde está apuntando? a la palabra de Dios ¿se da cuenta? el Espíritu Santo está apuntando a la palabra de Dios hermanos cuando nosotros no somos sinceros no tenemos ningún apetito de ser leales de ser sinceros y es aquí donde vamos a embatizarnos porque en esta edad de Pérgamo se encarga específicamente de probar estas cosas la relación ¿no? del Espíritu Santo con el hombre como es como recibirlo como es cuando alguien lo tiene cuando no lo tiene cuando está en el proceso todo eso es por eso es un gran 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 tema y queremos despojarnos de todo aquello que nos haga pensar algo que no es sentir algo que no es simplemente mírenle la palabra de Dios y deje que ella disierna su propia vida con estas cosas entonces decía aquí en Juan 7, 16 entonces dice Barro 26 recuerden Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre cuando él estaba bautizado bautizando en el Jordán a él vino la palabra de Dios lo cual es Jesús la palabra siempre viene escuche la palabra siempre viene a los que en verdad son llenos del Espíritu y esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia luego cita San Juan 14, 16 yo os rogaría al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad cual mundo no puede recibir ya conocemos dice el párrafo 27 lo que es la verdad San Juan 17, 17 nos dice tu palabra es la verdad entonces dijo en San Juan 8, 43 ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? bueno vemos estas declaraciones aquí ahora examinémoslo un poquito ¿por qué no entendéis se da cuenta que es lo que Dios quiere que la gente entiende en este día Dios quiere mostrarnos por el mensaje que Dios envió y nos muestra como es que en esta edad Dios les dio todos los recursos para salir pero para salir ellos tenían que nunca llamar Dios lo que no era Dios y nunca llamar usted el Espíritu Santo lo que no era el Espíritu Santo cuando nosotros llamamos algo que no es Dios porque el Señor me está hablando porque le surge un pensamiento una idea o si no tomo una escritura y lo acomodo en cierta dirección recuerde la palabra de Dios viene a aquellos que tienen el Espíritu Santo entonces ¿cómo toma lugar estas cosas? es ahí donde vamos a regresar al libro de hechos capítulo 5 le dijeron pues hechos capítulo 5 le dijeron el versículo 28 nos mandamos estrictamente que no enseñaseis a este hombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de esta doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres esa es la actitud de un creyente hoy ya no estén hablando de Él no, más bien ahora tienen que decir nos habla de Él se da cuenta lo que es otro el otro extremo pero en ese tiempo dice la súplica no, hablen de Él de ese hombre no hablen ¿de qué creen que hablaban? de su vida ellos amaban eso entonces dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y luego le dice el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien nosotros mataste colgándole de un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros escuche el punto el punto que debe debe examinar cada cristiano y ver si lo tiene ¿usted puede decir eso? ¿usted puede decir eso? sinceramente léalo hasta que usted sea sincero con la palabra de Dios con esa escritura léalo para usted entonces Pedro si podía decir y nosotros pero se da cuenta para llegar a eso ¿cuánto caminó? ¿se da cuenta del precio que pagó? tres años y medio de día y de noche ¿sí? ¿acaso no tenía errores en la caminata? ¿cuántas veces recibió su paliza? ¿cuántas veces? a tal punto que Jesús le dijo vete Satanás pero no se dio ante el desánimo ante la resignación pero llegó y cuando él llegó es ahí donde vamos a llegar cuando él llegó a esa condición dijo nosotros somos testigos suyos es un punto que debemos entender ¿somos testigos de Cristo? ¿de quién somos testigos? sea sincero ¿sí? somos testigos suyos de estas cosas escuchen y también el Espíritu Santo mire nosotros y el Espíritu Santo trabajamos en las mismas cosas en el mismo objetivo en la misma realidad es la iglesia a la que Dios a Dios lo quiere llevar a usted ahora pero aquí está el punto clave dice y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen entonces cuando nosotros nos damos cuenta que es lo que Dios empieza a mostrar lo que es el Espíritu Santo en esta edad de Pérgamo nos empieza a mostrar por cuanto ve la gente como no son obedientes para la desobediencia tiene que haber algo soberbia altivez arrogancia para rebelarse para ser soberbio contra la guianza de Dios entonces por ende la gente fracasa en esta realidad del Espíritu Santo en sus vidas entonces la mente se vuelve negativa pero hay que justificarse entonces empezamos a ver como la gente apela a que el Espíritu Santo era un mundo lleno de experiencias era tanta cosa menos la realidad y es aquello que usted y yo debemos lavarnos ¿por qué? porque eso es la vida eterna y si nuestro concepto de Él no es el correcto nunca vendrá y todas las cosas que nos hagan desobedientes y nos colocan en la condición de rebeldes es por cuanto hemos dado lugar al señorío de la soberbia eso nunca nos va a dejar caminar entonces dice aquí el Espíritu Santo el cual Dios ha dado a los que lo obedece somos testigos porque el objetivo de Dios no ha cambiado si usted lee el capítulo 1 del libro de Hechos ahora lo tienen pero mire antes que lo tengan dice el versículo 6 Hechos 1, 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿restauraras el reino de Israel en ese tiempo? y Él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos me seréis testigos entonces Pedro dijo somos testigos en Jerusalén en Samaria en Judea en Samaria hasta lo último de la tierra ese es el punto que queremos nosotros ver porque nos damos cuenta que Dios no ha cambiado Él es el mismo ayer hoy por los siglos cuando en la sedad de la iglesia alguien se atrevía a tomar en cuenta las instrucciones mínimas que podían captar de Dios se da cuenta del impacto que tenían como es que Martín pudo vivir una vida pues sobresaliente todo el mundo de ser un nadie un simple soldado llegó a ser un impacto mundial a tal punto que los emperadores y todos ellos sabían de Martín y en un día donde había persecución Él no le creyó a la persecución no le temía a la persecución no le temía a la masacre un hombre sin miedo se elevó por captar ciertas verdades que Dios soltó para su día en un mundo tan esclavo tan prisionero pero hoy hermano cuando Dios abrió los siete sellos que reproche que nosotros estemos negligentes en una realidad gloriosa entonces nos damos cuenta el impacto que tuvo el impacto que tuvo Martín Lutero o el hermano Branham pero es así ¿por qué no tiene impacto en nosotros? porque vamos como David cuando la persona está bajo el pecado va a escuchar la palabra de Dios no para él no para discernirlo a él no para hablarlo a él va y la lee como una revista como un periódico o como la vida de alguien más y entonces va con la actitud errada no va con el respeto que debería no va con el aprecio con el palpitar de corazón Dios estoy leyendo estoy leyendo no cualquier cosa estoy leyendo lo que es la mente de Dios para cambiarme para transformarme simplemente es imposible que no cambie porque esto funciona cuando usted va y está con dolor de muelo o algo y le dice tómate esta pastilla y usted va y lo toma con tanta desesperación dice esto me va a sanar y le tiene fe a esas cosas cuando ve usted está hambriento y todo por el estilo cuando le ponen el plato de comida usted va con tanta gratitud no va todo esta comida no va así salvo cuando esté lleno ¿no? ¿por qué? ¿por qué la actitud hace la palabra de Dios no es la misma? ay hermanos habrá una novia perfecta pero no va a tomar lugares por magia sino por entendimiento por entendimiento habrá gente que empezará a reconocer las leyes por las cuales funcionan las cosas porque todo tiene una manera de funcionar los hermanos dijeron tiene que haber una manera de volar tiene que haber una manera de volar ¿si? Jerry Borejo tiene que haber una manera de tener carros sin caballos tiene que haber una manera de no estar con los caballos jalando la carreta ahí llevaron años y años y hallaron ¿por qué? porque ya querían eso lo deseaban y no les vino así por magia y fallaron una vez y fracasaron una otra vez cuando descubrió Franklin la electricidad Edison dijo tiene que haber tiene que haber una manera de canalizar ese poder tiene que haber una manera de usarlo a favor del ser humano tiene que haber una manera no le dijeron vas a matar oh hermano le hicieron tantas tantas incluso amenazas y todo porque bueno por un lado iba a quebrar a los grandes negociantes del petróleo del querosene que es la forma de alumbrarse y por otro lado era que una vez que eso se prenda todo va a explotar Nueva York va a explotar y todos los lugares va a explotar decían eso va a explotar es un poder que no se puede controlar ¿cómo puedes controlar ese poder? a ver un rayo que tiene corriente eléctrica a ver cómo goza controlarlo y me va a decir que un hombre la va a controlar y todo el mundo y un analfabeto uno que nunca estudió y todos iban a ver y todos los periódicos publicaron falló Edison y todos los días un error más error cinco mil errores seis mil el campeón de fallar el campeón el loco pero un día pero un día lo hizo ¿por qué? se lo creyó él los demás no lo creían pero él se lo creyó fue sincero con lo que hacía él no hacía algo si no funciona ya no lo hago pues falta de sinceridad nosotros ¿por qué no funciona la vida? hermanos si ellos pudieron controlar y canalizar la creación ¿cuánto más el creador y el profético está más dispuesto a hacer en usted todo lo que le ha dicho que hará más de lo que usted desee el Espíritu Santo está dispuesto a entrar en usted más que usted desea recibirlo ¿pero cuál es la razón? falta de sinceridad realmente nos parece que lo quisiéramos pero no lo queremos ¿se da cuenta? nos parece que lo anheláramos pero no lo anhelamos ¿se da cuenta cómo hemos venido ascendiendo? al principio parecíamos aleluya Dios me da gran gozo aleluya cuando usted veía danzar a alguien que ira le daba a la gente esto está mal no puede ser no es que Dios le daba tanto gozo y a la hora que usted realmente veía a alguien que sí se gozaba se enojó ¿por qué? me dicen más cara pues ahora ¿cómo yo defiendo que estoy gozoso? hermano ¿cómo estás? muy gozoso muy gozoso cuando ahora otra venía así con real gozo que ira porque eso me dicen más cara ¿por qué? va a quebrar mi gozo lo va a mandar a la quiebra mi gozo porque no eres el verdadero ¿sí? igual es en la predicación igualito cuando usted empieza a tener la palabra de Dios como debe ser por eso le digo hermanos que el error haya avanzado simplemente si usted no se ve culpable es porque no tiene a Cristo porque para que el error avance es porque nosotros hemos fallado en poner la verdad en escena y si usted no trabaja no lucha no toma un deseo ferviente de poner la verdad en escena simplemente es porque ha decidido colaborar con el error ¿se da cuenta cuando estas cosas toman lugar? miremos aquí en primera de Samuel miremos primera de Samuel capítulo 17 son unciones que nosotros no nos damos cuenta por la palabra de Dios podemos discernirnos cuando estamos hablando de estas cosas en la esfera del alma es que usted aprovecha discernirse usted viene a nos contamos en la predicación es que usted aprovecha discernirse completamente es un chequeo que la palabra de Dios nos hace y no le miran este chequeo mira esta persona tiene enfermedades ah no mira oye fulano está enfermísimo mira pero es el de usted ese es el diagnóstico suyo no es de otro David dijo que mal hombre este le dijo es tu diagnóstico tuyo que me viene es que lo odia este hombre pero ese es lo que tú eres que ese es lo que soy yo entonces debemos aprovechar para discernir nuestra propia realidad entonces dice aquí en primera de Samuel en segunda de Samuel 17 en segunda de Samuel 17 entonces nos damos cuenta que en esos días Absalón se reveló y aquí había un consejero un consejero y este consejero realmente quería matar a David porque dijo gano más con Absalón entonces dice el versículo 1 entonces ahí Tofel dijo a Absalón yo escogeré ahora 12 mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré solo al rey así haré volver a ti todo el pueblo pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel entonces queremos retroceder un capítulo el capítulo 15 dice el versículo 31 y dieron y dieron aviso a David diciendo a Itofel el que estamos leyendo en el capítulo 17 a Itofel era un hombre muy sabio ¿qué hacemos? él era un hombre tan sabio tan instruido que cualquier cosa que decía ¿cómo hacerlo? rápido sabía él nada más ganaba dando consejos porque sus consejos eran tan acertados que todo lo que él seguía sus consejos le iba bien y este hombre sabio trabajó para David pero cuando hubo la rebelión le dicen a David le dijeron a David a Itofel está entre los que conspiraron con Absalón entonces dijo David entorpece ahora oh Jehová el consejo de Itofel David empezó a exclamar Dios entorpece y lo dijo porque sabía lo capaz que era este hombre cada consejo que él daba era el blanco muy sabios ahora cada consejo que usted da piénselo ¿ve? ¿por qué? en los días de David era gente donde la sabiduría creció en mucha gente y sobre ellos resaltaron algunos como ellos muy sabios rápido sabían que hacer en cada cosa entonces cuando le dijeron a Itofel le está uy señor se da cuenta que David no está tan asustado por los demás cuando dijera a Itofel ¿por qué? A Itofel no iba con espadas A Itofel no tenía armas A Itofel tenía una forma de pensar muy hábil y a eso David le tiembla ¿se da cuenta? cuando la persona tiene el correcto pensamiento el correcto entendimiento es más poderoso que lo que tuviera dinero que lo que tuviera armas es más poderoso ¿ve? usted se da cuenta cuando Joab está destruyendo la ciudad una mujer sábia dice se fue el hijo ¿por qué destruir? es que hay un rebelde tranquilo quédate tranquilo ¿qué quieres? lo quiero ahora tranquilo se fue el hijo muy bien ahí está la cabeza del hombre y Joab pensaba solamente con fuerza con golpes se solucionan las cosas espera tranquilo dijo ¿y tú que me puedes ayudar mujer? quédate tranquilo espérame un momento volvió el hijo ahí está el que buscas mira ¿qué pasó? tanto luché con tantos hombres movilicé por uno y otra mujer viene solita y me la trae es falta de sabiduría por eso nosotros estamos necesitados estamos el que va al milenio como Salomón este tipo del milenio entiende una cosa que debe ser hambriento desesperado por sabiduría porque es el mundo del milenio el mundo de Salomón sabiduría para administrar el reino de Dios que es la vida suya pero la soberbia nos dirá ya la administro normal ¿dónde está el resultado? sigamos sinceros entonces David Oloy dijo señor entropece el consejo de Itopel cuando llegó David a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios es aquí Usai Arquita que le salió el encuentro regaló su vestido de tierra sobre su cabeza entonces Usai era un hombre anciano tal vez débil y David le dice verso 33 le dijo David si pasarías conmigo me serás carga era tal vez tan débil tal vez anciano tenían que estar ayudándolo tal vez apenas podía caminar hoy le dijo si pasas conmigo me vas a hacer carga físicamente este Usai físicamente no era soldado no podía pelear era carga para los demás y la Biblia dice si tú pasas conmigo me vas a hacer carga no puedes ni caminar no puedes correr tal vez que cosas vas a estar padeciendo y David le dice si tú pasas conmigo serás carga pero si volvieras a la ciudad le dice y dijeras Absalón rey yo seré siervo tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre así seré ahora siervo tuyo entonces tú harás nulo el consejo de Itofel David ¿de qué está temblando? de Itofel ¿se da cuenta el poder de una persona entendida? porque sabrá lo que la palabra de Dios es sabrá acercarse a la palabra de Dios de la manera correcta sabrá conducirse se va a tener el pensamiento correcto la actitud correcta con el pueblo de Dios sabrá sacar provecho de la fe de la atmósfera del compañerismo sabrá sacar provecho de su jornada aquí en la tierra para las cosas eternas y este es el día donde Dios dijo los sabios del pueblo Daniel 12 hablando de que el tiempo del fin estaría ve usted de regreso la sabiduría porque la palabra de Dios vuelve a escena entonces David dice mira tú físicamente en realidad Usai también no vales nada directo le dice me darás carga me darás un problema pero David estaba clamando Dios entorpéselo y Dios dice yo no puedo interferir si él no quiere ser torpe si Usai no quiere si Aitofel no quiere ser tonto como yo puedo hacerlo tonto pero Señor ayúdame contra esa super sabiduría ya muy bien aquí está este que medio tal vez débil medio inválido tal vez a ver que provecho le sacas si tú te vas conmigo me será descarga le dice pero David era sabio se da cuenta era de ojo rápido para saber reconocer lo que es cada creyente los recursos que cada uno tiene rápido sabía mira físicamente realmente no vales nada si yo te llevo uy que carga me va a hacer pero si tú te vuelves allá tú puedes acabar con Aitofel se da cuenta que ese hombre ese solo hombre tenía un poder físicamente no lo tenía pero el entendimiento que tenía era un poder que la Biblia resalta es un choque lo que ganó la guerra aquí piénselo fue el entendimiento y como lo usaron Aitofel se vendió a Absalom y lo usó contra David David dijo no lo puedo hacer frente pero aquí hay otro que al verse eso no decidió irse por David al costo que sea entonces le dijo ayúdame anda ya y pelea con Aitofel ahí se tiene que a ganar la guerra en esa hora ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que tipo de armas que tipo de poder? rápidamente regresamos al capítulo 17 como cristianos queremos mirar en la escritura como nosotros podemos administrar mejor nuestro reino estamos mirando estas claves para que usted entienda lo que usted necesita la fuerza más grande el poder más grande hermanos no son armas Jesús no vino con martillo no vino con con misiles no vino con con armas naturales pero fue el guerrero más grande que jamás el mundo ha tenido el victorioso más grande que jamás el mundo ha tenido Napoleón buscó imitarlo ¿se da cuenta? hay tres años igual pero al final fue conquistado Alejandro Magno también conquistó tanto pero a los 32 años también él fue conquistado pero Jesús no ha sido conquistado y no es conquistado y no será conquistado ¿sí? entonces rápidamente miremos aquí dice dice la Biblia da su consejo le dice ¿sabes qué? ahí Tofé le dice bueno dice mira ¿qué hacemos? dame 12 mil hombres que yo los lidere porque ellos no saben qué hacer ellos serán soldados tendrán esto lo que otro pero no saben qué hacer si están bajo mi dirección nos movemos acabamos con David rapidito y todo Israel estará bajo tu mano dice el versículo 4 este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel y dijo Absalón llamá también ahora a Usai Arquita que David lo envió para que así mismo oigamos lo que él dirá recuerde que la misión de Usai era vencer a Itofel ¿te das cuenta? él no lo va a decir ay Itofel es malo a Itofel insultándolo no lo iba a vencer pero él tenía una misión no siempre como la Biblia presenta este caso entonces dice el verso 6 cuando Usai vino a Absalón le habló a Absalón le habló a Absalón diciendo así ha dicho a Itofel mira Itofel ha dado este consejo seguiremos su consejo o no dignos tú y dice el verso 7 entonces Usai dijo a Absalón el consejo de el consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno ¿por qué? y añadió Usai Usai mire sus argumentos tú sabes tú sabes que tu padre y los hombres suyos son hombres valientes los guerreros gentiles son hombres valientes y que están con una amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado esos cachorros unos hermanos no conocen la muerte el profeta dice usted le puede dar los disparos que le dé no se detienen le dice mira empezó a apelar a usted a levantarlo alto a David como lo derroto empezó a levantar alto a los guerreros gentiles a David como un oso y no conocen la muerte buscar un poco provocar un temor en Absalón ¿cómo lo está haciendo? ¿cómo está desarmando este ejército de 12 mil hombres que la Biblia dice que era real que lo hubiesen acabado a David si no hubiera sido Purusai la Biblia da testimonio que David hubiese muerto ¿quién lo salvó a David? uno que David da testimonio que si yo te llevo me haces problema uno que físicamente no tenía nada que hacer y usted puede decir hermano es que yo no tengo dinero tenga sabiduría es más grande que el dinero es más grande que cualquier cosa es un poder más grande y Cristo es poder y sabiduría de Dios tenga Cristo de la manera correcta como debe ser entonces dice están con amargura de ánimo como la Osa cuando le han quitado sus cachorros además también le dice tu padre es hombre de guerra empieza a decirle sacar todos los argumentos ¿ve? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? hay una ley cuando una persona para las decisiones de la persona para la actitud de la persona para el ánimo de la persona depende lo que ve y Aitofel lo sabía Aitofel rápido dijo 12 mil hombres matamos a David rapidísimo y los demás quedan no harán nada y listo nada más levantó en alto ¿ve? la derrota de David y no dijo nada de la fuerza de David Aitofel también sabía eso pero Aitofel sabía que el hombre su ánimo su decisión sus deseos sus hechos todo eso está condicionado a lo que ve lo que ve o lo que entiende lo que se le hace entender o lo que se le hace ver Aitofel sabía eso por eso que Aitofel no habló nada de la valentía de David de los hombres de David no dijo nada ¿se da cuenta? y aquello que usted habla eso es lo que se activa ¿cómo vencer? entonces ¿qué hizo ahí? activó ¿se da cuenta? la importancia y el poderoso que era David la importancia y poderosos que eran los guerreros gentiles y la actitud en la que deberían estar y tal vez David no estaba así porque era su hijo ¿se da cuenta? David estaba llorando dice la Biblia porque no quería en realidad pelear esa pelea pero él empezó a presentar mira si tú le provocas a una oza mira David lo has provocado a David ¿y tú cómo crees esto David? y mi Absalón no le dijo nada que estaba llorando por ti Absalón ¿sí? está como una oza que le han quitado a los cachorros y Absalón se quedó y tú sabes cómo son sus hombres y tú sabes que él es un hombre de guerra ¿sabes qué? no pasará la noche en el campo tú dices que te vas por él ¿tú crees que lo vas a hallar a él? y David estaba ahí porque en realidad él no quería pelear con Absalón no quería la derrota de Absalón y se da cuenta cuando se enteró de la muerte de Absalón como empezó a llorar entonces dice aquí verso 9 entonces aquí dice él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar y si al principio mira Absalón si al principio caí en alguno de los tuyos ¿sabes qué va a pasar? quien quiera que lo hiere dirá el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado y cuando escuchen que tu ejército está siendo derrotado dice el hombre aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo ¿sabes por qué? si escuchan que Absalón está derrotado ¿y por qué se van a aún si el hombre es como corazón de león se va a desmayar? ¿por qué? porque saben que cuando David empieza a derrotar a alguien no deja nada cuando otro derrota bueno pero si esa derrota está viniendo por las manos de David por la mano de esos guerreros gentiles cuando escuchen que el ejército de Absalón está siendo derrotado huirán sin mirar atrás te vas a quedar solo lo presentó el cuadro de esa manera entonces dice la Biblia quien quiera que oye dirá el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente basta que cayera alguno y la noticia corra listo porque todo Israel sabe si David pelea y si David está derrotando se acabó todo ni querrán levantar ni siquiera una pequeña piedrita contra David entonces los que están con él y los que están con él son esforzados mire la forma en la que él está defendiendo a David escucha aquí entonces dice el versículo 11 aconsejo pues que todo Israel se conte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla ¿sabes qué? mejor hay que dar tiempo hay que esperar recuerde recuerde que Aushaí está a favor de David cuando nosotros realmente tenemos que examinar ¿nosotros realmente estamos a favor de Dios o a favor del diablo? no, está a favor de Dios muy bien ¿cómo es alguien que está a favor? mire ahí está dice mira yo quiero que tú venzas pero para eso hay que esperar no vayas ahora no vayas a la batalla le dio todas las excusas le dio excusas para no ir estaba listo vamos pero espera espera no vayas ¿qué es? ¿qué nos hace demorar cuando hay una unción que nos dice a nuestro favor pero no está a nuestro favor mira la tremenda victoria que vas a tener si esperas algún día mira cómo vas a cambiar algún día cuando nos hace esperar cuando nos hace esperar el mañana aunque parezca que está a nuestro favor no está a nuestro favor pero la persona si Dios es propensa y siempre va a prestar más atención a lo que le propone esperar que a lo que le dice ya actúa dos cosas la persona en la condición caída siempre si le dieran a elegir ya actúas o esperas y siempre va a elegir esperar si tiene las dos opciones por causa de su condición caída ¿ve? entonces usted le dice vamos listo vamos y le dice espera tiene dos opciones la de ir ya o la de esperar y siempre la persona sin Dios espera y ya cambia tu vida no hay otra opción pero si hay la otra dice no pero sí poco a poco va a seguir cambiando listo él se va por esa poco a poco ¿se da cuenta? y esa unción de esperar o solamente mirar el mañana o algún día pues hermano no está de su lado no está de su lado Absalón piensa dice aquí tú vayas a la batalla desde el verso 12 entonces les acometeremos en cualquier lugar donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y no dejaremos ni uno de él de todos los que están con él si se refugiera en alguna ciudad y todo Israel llevará la soga de aquella ciudad y lo arrastrarán hasta el arroyo hasta que no se encuentre ahí ni una piedra recuerden no está a su favor pero le está haciendo creer que está a su favor ¿cómo? diciéndole todo se saldrá bien pero si esperas tendrás la victoria pero si esperas vencerás pero si esperas lo lograrás pero espera ¿qué unción es la que se mueve en usted? ¿de un cambio ya o espera? ¿de una realidad presente o espera? ¿de una actitud ya presente o espera? ¿cómo usted se mueve? esperando con mucha calma uno de ellos los dos consejeros están ahí siempre han estado ahí ¿sí? uno que le dice esta es la hora vámonos ahorita mismo ni para qué perder tiempo el otro dice tranquilo tranquilo ¡uh! mira vamos a hacer esta que ahora lo vamos a colgar lo vamos a hacer esto lo vamos a hacer esto lo vamos a hacer esto pero hay que esperar ¿te da cuenta? estamos mirando por la Biblia estas claves por eso el profeta dice cuando la novia vuelva a hallar la palabra va a producir lo mismo que Jesucristo que dijo Jesús no hago nada sino lo que veo ser el Padre sujeto completamente a la palabra de Dios la palabra de Dios era su jefe para Él en el Padre en el absoluto ¿por qué no somos igual que Él? por la falta de entendimiento por la falta de sabiduría para saber hallar estas claves por eso estoy mostrando el poder que hay y dice la Biblia aquí el poder que hay en el pensamiento incorrecto de la persona dice el verso 14 este verso 14 es la clave y es algo que usted no debe olvidarse trabaje con ello cuando decimos y apuntamos a ciertos puntos específicos no se suelte de ello vaya y trabaje hasta que sea suyo usted ahorita lo puede ver si me lo puede marcar pero mañana el pasado se le va a ir no deje que se le vaya usted tome la decisión hoy y diga desde aquí no se me van a ir esas escrituras claves para mi vida ¿sí? entonces Absalón y todos los de Israel dijeron el consejo de Usai Araquita es mejor que el de Itobel ¿por qué? porque les hace esperar ¿se da cuenta? quiere decir ¿cuál es el mejor? como están rebeldes como no están con Dios no saben reconocer que el que les está aconsejando es un enemigo como no están bajo el Espíritu Santo llaman lo mejor al enemigo solamente porque les ha dicho que esperen ¿sí? entonces cuando nosotros tenemos que examinar nosotros mismos usted tiene que ser un administrador de su propia vida no confíe Jesús destino a otros porque no lo sabrán valorar como usted mismo valora su propia vida pero sea trabaje y sea entrenado para saber traer su vida hacer de usted si es una ama de casa si es una cristiana hermano hacer de usted una joven un cristiano una mujer que nunca se haya visto en esta tierra ¿por qué? porque hay con qué hacerlo como nunca ha habido opción hay con qué hacerlo pero también puede escuchar al enemigo pero que aparece su enemigo le dice tú se tiras en el rapto tendrás teofaría tendrás esto quédate tranquilo espera que el profeta retorne y predique por Sudamérica o venga a predicar su avión o venga a predicar su caballo blanco o cuando ya vayamos en el rapto ahí cambiaremos espérate te dice de lo mejor no quedará ni una piedra no quedará nada lo desapareceremos a la vía a toda su gente pero espérate espérate entonces dice la biblia que todos dijeron Absalón y todo Israel dijeron el consejo de Ausay aquí te es mejor que el consejo de Itofel y el espíritu santo grabó esto y dice porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Itofel se frustrara dice el señor frustre el consejo de Itofel Dios dice yo no lo puedo hacer ¿cómo lo hago? ¿hacerlo tonto? no puede porque él no quiere ser tonto él quiere ser sabio ¿y quién puede ir contra eso? él quiere ser entendido ¿y quién puede ir contra eso? pero ¿cómo lo voy a forzar? para que su sabiduría no lo valoren ¿cómo lo voy a frustrar? para que la capacidad de él no se den cuenta la gente y no aproveche la capacidad que este hombre tiene dice era acertado era la verdad les convenía y la gente rechazó lo que les convenía y tomó lo que no les convenía dice el consejo de Itofel dice era acertado David completamente así hubiese sido dice Dios da testimonio era acertado si hubiesen ido hubiesen matado a David ¿quién lo salvó? un entendido uno que sabía usted es que a alguien le cae mal y usted es una mala persona simplemente dígale vas a ir al cielo vas a tener teofanía vas a tener vida eterna vas a tener una nueva Jerusalén está predestinado y si es que no hay problema hoy puedes estar malo hoy lo que hoy pase no hay problema pero tú lo harás algún día es que le cae mal a una persona y usted está malo dígale eso y usted va a ver que le van a amar por eso le van a valorar tanto por eso uy hermano y le van a traer sus regalitos y le van a celebrar su cumpleaños y anoya ¿por qué? el hombre sin Dios no disierne honra la mentira ¿por qué cree que las denominaciones que están mandando al infierno y todo predicador allá afuera sin el mensaje sin nada y la gente los valora tanto ¿por qué? sin Dios siempre gana el que nos dice esperen es una unción que debemos entender cómo funciona porque eso nos saca de fe fe es presente Dios es presente entonces la Biblia dice que de esa manera se frustró el consejo de Itofel pero tenía que haber uno un hombre sabio si se da cuenta como este hombre tal vez ¿cuánto cree que le costó leer? él pudo tal vez ser débil no podía trabajar tal vez se me dio enfermizo no sabemos porque David dice que él era una carga si lo llevaban pero no perdió su tiempo llenó su entendimiento trabajó con su entendimiento trabajó con su mente administró tanto su capacidad de hablar de pensar de aconsejar de ver las cosas lo enriqueció tanto que ahora valía más que un ejército se lo salvo a David un solo hombre ¿se da cuenta cuánto se puede hacer? por eso todo lo que es el pensamiento lo que es el hombre en su pensamiento así es él entonces todas las cosas que nosotros hacemos ni nos alcanza a veces ni para nosotros ni ellos para otros entonces nuestra vida es un caos por la manera de pensar errada por las decisiones erradas ¿por qué? tenemos ahí un consejero que nos dice maravillosas cosas pero por nuestro mal y lo aceptamos porque el otro no lo aceptamos porque nos dice ¡ya! ¡ahora! y el otro ¡cálmate! tranquilo no seas desesperado ¿no ves que él dice que mañana ha pasado? y tú que vienes que ya y el otro era el acertado el otro consejo que dijeron vale más era para su muerte observe dice aquí entonces Absalón y todos los de Israel dijeron el consejo de Usai Arquite es mejor que el consejo de Itofel porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Itofel se frustrara ¿para qué? para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón Dios quería destruir a Absalón pero todo eso dependía de este Usai Usai se da cuenta que acabó con Absalón acabó con el ejército liberó a David un solo hombre la Biblia da testimonio de eso por ser sabio se va a dar cuenta ¡se sabio! administre bien porque si no si usted no es sabio a cualquier problema usted va a decir ¿ahora qué hago? y se golpea la cabeza para allá no sé qué hacer dime qué hacer dime qué hacer y el otro no le va a poder decir correctamente porque no está en su condición de usted tal vez un pequeño consejo pero usted debe entender nunca yo dijo el profeta le pediría a Dios que me quite un problema sería estúpido si yo hago eso le diré dame sabiduría para saltar sobre él para volar más alto que él águilas de Dios ¿se da cuenta? entonces se requiere ese tipo de entendimiento por eso el profeta dice si la novia llega a eso producirá lo mismo pero Cristo es poder ¿y qué? sabiduría de Dios entonces nosotros debemos desear trabajar y eso estoy mostrando en la Biblia cuánto poder tiene una persona que si entiende que si sabe sabe la actitud correcta si no te quiere ayudar ¿se da cuenta? él no quería ayudar a Absalón pero se lo dijo toda la cosa para su muerte pero Absalón se lo dijo de una manera que Absalón dice ¡ay! ¡cuánta honra! seguro se le dio ganaste a Itofel y era para la muerte de Absalón y la Biblia registra que en esa hora de batalla entre Absalón y David lo cual es entre el dragón y Jesús entre Miguel y Lucero antes que el milenio venga antes que el reino de Salomón venga en esa hora depende la sabiduría de su pueblo por eso Dios dijo aquí en el libro de Daniel 12 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo hasta entonces ¿se da cuenta? ¡ay hermanos! dice el diablo se propone hacer un tiempo un tiempo que nunca ha sido un tiempo para angustia de la fe un tiempo para pecado un tiempo para inmoralidad un tiempo el diablo el diablo le dice a sus huestes vamos a corromper la tierra como jamás se ha corrompido porque escuchó a Dios que dijo vamos a traer una vida cristiana que jamás se ha traído entonces vamos a corromper él siempre busca él siempre busca trabajar lo mismo que Dios es un imitador es un tiempo de angustia es un tiempo de tinieblas como nunca ha habido es un tiempo de engaño como nunca ha habido es un tiempo de mentir es un tiempo de destrucción como nunca ha habido porque el diablo lo tomó en serio el diablo sabe no puede operar como ninguna entrega va a operar como jamás se ha operado y cierto lo hará entonces dice nunca fue desde que hubo hasta entonces Dios da testimonio de eso pero dice pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo bajo que bajo los siete sellos bajo el libro de redención todo lo que se hayan escritos en el libro de la vida para que se ver los siete sellos para revelar los nombres de lo que tienen su nombre en el libro de la vida ¿se da cuenta? es un día terrible pero en esa hora Dios abrirá los siete sellos ¿se da cuenta? ¿para qué? para simplemente Satanás la profundidad de Satanás ahora la profundidad de Dios lo opuesto si Satanás se propone llamar a la gente a una infidelidad y a una inmoralidad que nunca ha habido y ahí está afuera hermanos ¿cómo nosotros podemos aceptar hoy una vida cristiana tibia, mediocre? no nosotros también caminamos con una decisión de vivir una vida cristiana que jamás se haya vivido pero usted será el artífice de eso al unir usted usted su vida a Dios bajo su liderazgo bajo su quematura a proponerse propósitos como la Biblia lo declara propósitos altos propósitos grandes no algún día ahora si usted no toma la decisión de esa frente a través de esa hora y escuche el otro consejo de esperar 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 ese no es amigo el que le dice espera si, si, si algún día algún día no usted entre en desesperación y acepte ahora ¿por qué? cuando nosotros no entendemos estas cosas ¿ve? no sabemos ser receptivos a la presencia de Dios al liderazgo del Espíritu Santo no tenemos la actitud correcta por ignorancia es una plaga terrible la ignorancia entonces ¿cómo hacemos? lo justificamos dice aquí los entendidos resplandecerán pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que hayan escritos en el libro muchos de los que duermen en el pueblo de la tierra serán despertados uno para vida eterna otro para vergüenza y confusión perpetua los entendidos observe en esa hora en la hora donde es un tiempo como nunca ha habido donde Dios mostrará los nombres en el libro en esa hora los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento pero esto hermanos ¿quién no quiere? si quiero ser entendido entonces voy a leer voy a estudiar entonces voy a ir a la palabra de Dios entonces voy a hacer esto si le ayuda pero no lo suficiente como debería hacerlo si usted no tiene la actitud no va con la palabra de Dios con la actitud correcta si usted no toma la palabra de Dios como un desafío para usted cuando usted toma la palabra de Dios usted dice voy a leerlo pero automáticamente usted sabe me va a hablar a mí ni que me haga que no fue para mí me va a hacer para mí a mí me va a hablar yo voy a oír yo voy a recibir si yo no tomo esa decisión la sabiduría no se activa solo tengo información de la Biblia pero no la realidad de eso y solo con información la gente cambia mi hermano de una manera impresionante porque es poder pero no lo suficiente para entrar a esta condición de los entendidos de Dios de los sabios de Dios porque ellos van a llevar la batalla final lo demás fue consecuencia la batalla que se libró simplemente fue consecuencia de la guerra que peleó Husay y cuando él ganó simplemente David va a ganar por consecuencia de que aquí se ganó ya un entendido una sola persona ¿se da cuenta? entonces dice aquí los entendidos replantecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud ellos dice replantecerán ¿como qué? como las estrellas a perpetua eternidad ¿se da cuenta lo que va a ir a la eternidad? el mundo de la sabiduría y el mundo de aquellos que su corazón son dados a entender y a enseñar pero tú cierra Daniel dice cierra, cierra eso cuando volvemos entonces al libro de Hechos nos damos cuenta como Pedro dijo somos testigos testigos de Cristo testigos de la sabiduría testigos del poder de Dios somos testigos de una vida que entiende hermanos que el dinero no me va a poner un límite a mí una persona estoy mostrándole ahí enfermiza débil incapaz una carga para David pero que poderoso se fue y peleó una batalla el Señor Nostal lo salvó a David dice la Biblia que el consejo de Itofel era acertado ¿se da cuenta? pero eso eso cuesta trabajo eso no viene por magia ay por magia te voy a hacer una operación y el cerebro te lo arreglo no es un trabajo el profeta dijo yo tenía que leer camionadas de libros para entender todas las cosas que estaban selladas en la Biblia Dios los tuvo que abrir pero hay cosas para la restauración todo tuvo que sacarlo de la historia de libros entonces cuando miramos estas cosas podemos ver la forma en la que Dios va a obrar la forma en la que Dios se mueve la forma en la que Dios actúa por eso nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios aquellas cosas aquella carrera que nosotros debemos emprender y aprovechar al máximo cada vez que nos reunimos de esta manera donde la fe se junta queremos venir cada vez que nos reunimos debemos decir gracias Señor por este privilegio porque yo estoy yendo a un tiempo donde mi vida recibirá resultados donde voy a ser instruido y de esa instrucción depende como yo maneje mi destino como yo maneje mi destino a quien lo entrego a quien me someto sobre que tipo de hombre pongo el velo diablo o Jesucristo si una novia poniendo el velo sobre el hombro de él la llave de David entonces todo el futuro está asegurado pero ese es un trabajo un trabajo y es ahí donde ve usted Satanás ha trabajado arduamente para opacar la gloria y el poder de la palabra de Dios por eso decía aquí el profeta en la edad de Pérgamo cuando la novia llega a ser la novia de la palabra ella producirá las mismas obras que produjo Jesús entonces dice el párrafo 28 párrafo 27 párrafo 27 ya conocemos lo que es la verdad San Juan 17 17 nos dice tu palabra es verdad y luego dice San Juan 8 43 porque no entendéis mi lenguaje hablando Jesús porque no podéis escuchar mi palabra no él pregunta porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra y luego dice ve porque no tenéis el amor de Dios morando en vosotros el respeto la actitud correcta con la palabra de Dios y luego dice aquí el párrafo 28 se fijó usted que Jesús dijo que el mundo no podía recibir el Espíritu Santo ah hermanos es tremendo en San Juan 14 16 el versículo 17 dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir el mundo puede recibir mucho entendimiento y ellos son administradores de su vida en las cosas naturales en las cosas de esta tierra y vaya que algunos la administran bien respetos para ellos porque debe gustarnos debe alegrarnos que muchas personas administren bien su vida y la emprendan sus acciones en acciones para bien que la pasen bien que tengan sus cosas no debemos ser egoístas como el mundo debe alegrarnos que la pasen bien el profeta dijo muchos de ellos no van a tener otra opción donde pasarla bien por cuanto se contentaron con eso como dijo Steve Jobs al final de su carrera puedo ir dijo la muerte está viniendo es seguro es seguro ya que la muerte está tan cerca yo puedo hasta sentirlo y ahora en esta condición me doy cuenta que no todo es ganar dinero uno gana dinero y dice ya tengo para el resto de mi vida la paso bien ya tengo de todo pero me doy cuenta que cuando estamos dice el hecho de muerte no puede alguien no podemos no podemos alguien pagar que se enferme por nosotros no podemos alguien pagar que muera por nosotros es algo que nosotros tenemos que enfrentarnos entonces dice que es me doy cuenta que el hombre llega a tener dinero y se detiene debiera dice haber seguido buscando una realidad más grande que el dinero se da cuenta él dice eso ese es el hecho de muerte uno un vencedor en este mundo un tremendo hombre en esta tierra un poderoso hombre en esta tierra pero el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque se requiere volar más allá de tener un ojo más que para los negocios más que para el dinero más que para las riquezas se da cuenta un ojo más poderoso que eso un ojo un ojo una por eso el profeta dice el cristiano ve lo que Satanás opacó fue su ambición algunos nada más la ambición del cristiano estamos hablando mismo le llega nada más al dinero y eso y al dinero de cada día no más ni siquiera un dinero para el futuro pero hasta ahí no más dice algunos llegan a la ambición ni siquiera tenerlo pero dice hay gente que se eleva más alto que eso y es ahí donde Jesús está hablando el mundo dice presten atención presten atención como es que Jesús dice el mundo no lo puede recibir porque ellos tienen ambición si pero su ambición solamente tiene un punto final que nada más han visto que teniendo dinero tengo comodidad tengo esto tengo lo otro hasta ahí no más llegó su ambición y el profeta dice aquí en el mensaje considerando nuestros caminos voy a leerles el párrafo 21 por ejemplo dicen los días de los cristianos antes de nosotros recuerdo una historia hace cierto tiempo allá en el norte hubo un muchacho de color como de 25 años él era un vagabundo lo que llamamos nosotros pero dice él era un fugitivo él no era ni un fugitivo no estaba huyendo de nadie no era no tenía problema con la justicia no era un fugitivo ni siquiera un renegado él era un caballero una buena persona era amable era una persona tal vez un poco comedida era un caballero y y que le gustaba andar de aquí para allá sin nada que hacer como usted y yo podemos tomar este camino nunca sigo un propósito nada más voy de aquí para allá toda la vida tal vez cualquier cosa que me falta no hay problema hermano préstame préstame hermano préstame y luego no me vas a cobrar no crees que me estás cobrando por un poquito entonces uno se acostumbra a vivir así luego una persona dice cuán terrible es vivir así y eso es una actitud tan tremenda son gente buena pero cuando entran a esa condición es tan terrible entonces él era nada más iba de aquí para allá sin nada que hacer no tenía propósito entonces en esa y en esa forma horrible de encarar la vida aquí en la tierra tiene que tener propósitos hermano tenga propósitos que no se apaguen que no se ate a la edad que porque soy adolescente que porque soy muy joven que porque soy muy anciano no nunca deje que su mente se quede y su pensamiento se quede sin propósitos siempre tenga propósitos y si no los puede tener en lo natural me va a decir que lo va a tener el espiritual hermanos son paralelas las cosas hermano al fin y al cabo yo de repente me muero ¿para quién quedará? para alguien pues para alguien quedará ¿cuál es el problema? pero hay que dejar algo no crucé mi jornada en la tierra y no dije nada para nadie y serán agradecidos si no son no son pues pero yo no quiero cruzar esta jornada en la tierra y no dejar nada ¿verdad? pero él vivía sin propósito no tenía y es una manera una forma horrible de encarar la vida hace algún tiempo le di un comida dice a un hombre vagamundo él va a hablar de otro dice que horrible este es un buen muchacho y luego dice yo le di una comida a un vagamundo y le pregunté dice cuando comenzó con esto de solamente ir para allá y para acá me dijo hace como 20 años le dije ¿y para dónde va? respondió a ninguna parte le volvió a preguntar ¿de dónde viene? de ninguna parte le dije entonces ¿cuánto más espera seguir así? y me dijo no sé ¿qué pasó? dice con esta persona ¿por qué ir así? no es porque él no tenía por qué vivir así y él no tenía por qué ser así ni por qué estar en esa condición mendigando por ahí un plato de comida él no tiene por qué estar así y el profeta dice pero el problema dice que él no tenía ambiciones ¿se da cuenta? hay mucha gente en la tierra que sí tiene ambiciones pero depende hasta dónde nada más llegan algunos nada más sus ojos se abrieron y sus ambiciones llegó nada más algunos tener su casa unos tener un carro otros tener dinero otros tener una economía para el futuro aquí en la tierra pero el profeta dice no tenía ambiciones pero el profeta dice aquí los cristianos debieran ser personas con más ambiciones en todo el mundo ambiciones no solamente de cosas de esta tierra ¿ve? porque definitivamente queremos tener no para vanidades ¿ve? porque viene un hermano yo quisiera tener para invitarlo o para hospedarlo o quien sabe para pagarle el pasaje a alguien ¿por qué no? porque no podemos hacer un poquito siquiera más viviendo la vida a otros no tenemos el deseo de ayudar un poquito aunque sea algún día a otros usted puede si es solo que no lo piensa así no lo ve así no lo desea así pero puede encargar la vida diferente la circunstancia no domina la circunstancia no señorea fuimos creados para señorear no para que no señoreen las circunstancias el problema es que se pierde se roba que el cristiano pierde su ambición y se pone contento por eso que saque o no saque de la Biblia no importa con tal que se mantenga religioso y no entiende que la forma que él administra es su destino eterno pero los cristianos debieran ser las personas con más ambición en todo el mundo de tal manera que traigan este glorioso evangelio de vida eterna a un mundo agonizante debiéramos estar dispuestos a ello rápidamente como el águila excita su nidada mensaje como el águila excita su nidada uy estamos avanzados en el tiempo bueno estamos empezando las reuniones porque están llegando algunos hermanos mañana Dios permite llegar nuestra hermana Magdalena de Chile y bueno hermanos llegando si Dios permite también hermano cruza apellida también de Bolivia de La Paz de repente el lunes creo que empieza a viajar el jueves si Dios permite de repente está por acá si no hay un problema y así para juntarnos un tiempo y eso debe nosotros despertarnos un interés ¿por qué? ¿para qué? ¿qué va a pasar? ¿qué debe lograr? ¿con qué voy a aportar? ah si hermano aporto con esto de dinero aporto con comida aporto para esto sí, eso está bien eso humanamente se hace pero qué más quiere aportar para esta reunión hasta ahí nomás llega su ambición qué más quiere aportar para el aporte de sacrificio de hermanos si yo aporto con un saco de arroz aporto de repente con esto está bien eso está bien pero hasta ahí nomás llega su ambición no podemos aportar para que tome lugar esa realidad de Daniel capítulo 12 versículo 3 porque la persona entendida se da cuenta cuán poderoso es si trabajamos a uno que sea entendido es mejor que le hemos dado dinero porque no solamente ve usted es cualquier persona es poderoso y la palabra profetiza que eso tomara lugar en el pueblo de Dios debemos detestar gente sin propósito ese tipo de vida debemos detestarlo en nosotros y debemos ayudar que la gente se libere de ellos porque Dios dice el profeta lo enfoca de tal manera que es algo horrible vivir así entonces como el águila excita su nidada párrafo 21 párrafo 21 otra cosa tocante al águila el águila es un ave especial porque ella nunca escucha ella nunca edifica su nido en el suelo el profeta dice ¿por qué el águila nunca edifica su nido en el suelo? eso habla que de un tipo de gente que nunca les dejará les gustará dejar por el suelo su deseo sus objetivos su pensamiento sus metas sus planes nunca los dejará dejarlo en el suelo sus ambiciones sus objetivos son muy altos son inalcanzables humanamente para caballar en la fuerza de Dios a ellos les gusta objetivos inalcanzables humanamente les gusta el desafío más allá de la capacidad humana les gusta los que se mueven la capacidad de Dios su profeta dice nunca ellos hacen su nido en el suelo ella edifica su nido muy en lo alto ¿qué significa eso? dice él compara eso a su iglesia vosotros sois una ciudad asentada en un monte no en un valle por si acaso dice el profeta abajo no, no, no no en un valle en un monte vosotros sois una ciudad asentada en un monte que se puede ver desde muy lejos ¿te da cuenta? donde a la distancia se ve en el valle no, nada más hay que estar ahí abajo para mirar pero arriba en la montaña dice que se puede ver desde muy lejos la iglesia asentada en alto ¿qué? eso dice es una vida con expectativas elevadas con ambiciones elevadas de eso habla el nido alto en la águila de eso habla somos águilas somos águilas ¿cómo sabemos que somos? su expectativa sus ambiciones sus objetivos ¿dónde están? ¿están arriba? un águila tiene eso y la iglesia debiera tener eso de eso habla ¿por qué un águila nunca se ha unido en la tierra? ¿te da cuenta? por eso cuando él viene y se presenta en esta edad de Pérgamo de esa manera y la propuesta y el desafío de que la iglesia llegue a ser lo que es él el gran águila eso es un trabajo hay que lograr lavarnos del conformismo de la quietud del egoísmo de la resignación pensemos en ser útiles a lo grande como jamás un pueblo fue útil para el reino de Dios para la fe para el ánimo ¿se da cuenta que está más allá del dinero? esas cosas y ya eso se añade eso bien bien pero eso nunca nunca ve usted será el Dios del creyente porque su ambición está más allá de eso cuando alguien ve usted le pagan cierto salario pero él no se pone contento y feliz ¿por qué? ¿y por qué no? es que él está pensando en ganar otro otra cantidad mientras su ambición esté más allá el presente no lo satisface por eso vimos a este a este hombre que estaba desesperado ¿por qué? está hambriento por Dios es que era Dios tratando en su forma de pensar y cuando uno cuando es Dios hermano uno no está satisfecho Pablo dijo no pretendo haberlo alcanzado seguía ambicioso pero hay una unción de tranquilízate 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 algún día lo harás algún día lo harás seamos gente de decisiones para el presente algún día tal vez no estemos si vamos a hacer algo hagámoslo hoy si vamos a emprender algo emprendámoslo hoy hermano y si no lo logro pues no esté al otro lado lo hubiese intentado no al otro lado lo intenté y luché y murí luchando por algo más grande de lo que yo estaba las circunstancias no me ataron ¿se da cuenta? por eso que gloriosa realidad lo que es el Espíritu Santo una persona sin el Espíritu Santo nada más ciertas cosas ciertos objetivos su ambición nada más tiene límites y hay personas que su ambición es bien grande sin el Espíritu Santo solamente llegan hasta el dinero hasta la comodidad tal vez viajes aviones buques lo que sea pero dijo no puede el mundo recibir mi Espíritu porque el Espíritu Santo le eleva más allá del dinero esa ambición más allá ¿se da cuenta? también quiero esto quiero esto pero no pero quiero más que eso ¿por qué? porque sabemos que el dinero no soluciona la vida de la gente porque un día ellos van a tener una realidad que necesitan algo más que dinero van a tener un encuentro con Dios si el tiempo tarda todos van a encontrarse frente a la muerte tal vez van a encontrarse van a confrontarse en sus momentos finales y ahí se requiere algo más que dinero algo más que todas estas cosas de esta tierra ¿por qué no trabajar? para tener una riqueza que en esa hora nos sirva hacer tesoros en el cielo hacer frente a las promesas de Dios aceptar el reto el desafío de la calidad de vida cristiana que Dios requiere basta de postergar basta de excusas basta de mirar solo al futuro y al pasado mire su realidad mire su presente entre las palabras de Dios pero con la actitud correcta para usted entonces un pueblo que caminará diferente besará diferente simplemente su vida será diferente ¿queremos eso o no? juntémonos por eso está bien hemos avanzado muchas cosas han ido tomando lugar pero es hora de enfrentarnos con estas realidades entonces dice el profeta ¿qué es? ¿un águila arriba? ¿qué es? ¿una ciudad asentada que se puede ver de lejos? dice eso es la iglesia asentada en lo alto con expectativas elevadas con ambiciones elevadas escuche yo no tengo yo no tengo muchas esperanzas de la iglesia de un pastor que no tiene ambiciones para que ellos mismos se mejoren día tras día y año tras año no le doy ninguna esperanza dice una iglesia y un predicador conformista que no tiene anhelos deseos de mejorarse ellos en cada área no hay opción dice yo dice el profeta como cristiano como predicador como él sabía que era su oficio realmente dijo no le doy mucha esperanza yo no tengo muchas esperanzas de la iglesia de un pastor que no tiene ambiciones para que ellos mismos se mejoren día tras día y año tras año una iglesia que verdaderamente es una iglesia del Dios viviente nunca se detiene hicimos algo mañana haremos más bien por hoy pero mañana no daremos vuelta en un desierto haremos más y más y más porque Dios es digno de que se le represente mejor aleluya no nos detendremos no no detenemos nada nos satisface estamos caminando hacia esta realidad aleluya nos da gozo y alegría saborear un poco de esa agua pero hay más y quiero más es bueno un poco de sandía pero si hay más quiero más ¿por qué resignarme? no detenerse aleluya una iglesia que es verdaderamente la iglesia de Dios viviente nunca se detiene él nunca dice bueno mira apenas yo me imagino que todo está bien ahora ya está ya no esa no es la iglesia de Dios ya somos predestinados bueno yo creo que todo está bien no eso no es la iglesia de Dios ella tiene ambiciones de seguir adelante bueno yo he hecho mi parte yo traje un pecador y bueno y este fue salvo hermano no esa no es la ambición de la iglesia de Dios si él trae a uno y si él tuvo influencia en uno él quiere tener en otro y en otro y en otro y en otro no hay fin para ello sencillamente ese cristiano real y verdadero continúa remontándose en lo alto nosotros ¿ven? queremos tener una ambición y de expectativas y Dios quiere que seamos de esa manera estoy mostrando en la Biblia estoy mostrando en el mensaje lávese de conformismo despierte no espere algún día no váyase de esta tierra sin dejar huellas correctas una historia que solo digan buenita eres hermano buenita eres así pero ya se fue no que la gente después que usted se fue la vida suya les es de provecho sus palabras sus acciones no tiene esas ambiciones no tiene a Cristo hermano solo tiene la vida de iglesia estar escuchando al consejero que le dice espera 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 algún día algún día algún día mañana 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 cuando el consejo acertado ¿cuál era? ahora vamos Dios lo frustró ¿por qué? porque ahora David estaba en escena y David entendía que el peligro estaba en ese consejo como David tenía la sabiduría ve un corazón arrepentido rápido detectó y sabía dónde va el peligro y sabía dónde atacar que hizo David rápido hizo un ataque a la sabiduría del otro y ahí tuvo su éxito ¿se da cuenta? hermanos como creyentes debemos entender dónde está el poder del pueblo de Dios el poder que nos conviene y nos va a ayudar en que la persona trabaje en su sabiduría en la mente de Cristo tiene a su disposición la mente de Cristo lo cual es la Biblia pero hay que trabajar y vamos a hacerlo vamos a hacerlo no queremos nada más información para no hacerlo vamos a hacerlo tenemos expectativa cada vez que nos reunimos y sobre todo estos días especiales queremos reunirnos con un corazón tan agradecido a Dios por la oportunidad de darnos la opción de una vida que jamás se haya vivido en la tierra desde que el mundo cayó aceptamos el desafío de rapto de fe perfecta de la novia marchando como la de Pentecostés aceptamos aceptamos el reto que la Biblia nos hace el desafío que la Biblia nos hace con gratitud con acciones de gracias aleluya que Dios lo bendiga vamos a parar ahí y oramos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da aleluya amado Señor Jesús gracias por este día que nos has permitido estar en esta atmósfera de donde estamos mirando escrituras mirando la verdad de tu palabra el poder Señor de tu consejo que más capaz que el de Aitofel y el de Usaí oh Dios y de verdad no queremos con Absalón y su gente discernir mal queremos saber Señor tú tienes el verdadero consejo el real y el verdadero y ayúdanos a ponernos en acción ahora con esas tres alas tres pares de alas con el respeto con la actitud reverente pero también Señor con acción Dios Todopoderoso gracias por mis hermanos gracias por su fe por su expectativa porque esto permite Señor que estas cosas salgan a luz a nuestros corazones yo te doy gracias porque en realidad anhelamos Señor que cada creyente disfrute su relación contigo y al captar y recibir estas verdades y trabajar con ellos que alegría podrán vivir en una condición mejor en una realidad más alta con objetivos más álatos con anhelos y deseos más sublimes Dios tu palabra no volverá vacía que tome lugar en cada corazón de tus hijos la distancia es nada es tu palabra lo que necesita cada uno es su entendimiento el que necesita Señor será ayudado será instruido y hazlo Señor administradores de sus propias vidas como jamás ha habido administradores para una realidad como jamás ha habido para un pueblo de Dios como jamás ha habido esa es tu palabra ese es tu anhelo tu deseo y nunca será carne hasta que alguien tu deseo lo haga suyo como María tu escritura tu promesa la creyó la amó la defendió así es con cada creyente Señor en el nombre de Jesús gracias por este momento gracias por todo nos encomendamos a ti a tu guianza Señor muy agradecidos por cada bendición que nos das en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos aplausos aplausos